Bueno, en la pausa lo tuvimos a Valentino. Dejó un chau campeones que por ahí lo vamos a editar, en algún lugarcito lo vamos a editar, pero está ocupado con sus cosas fundamentales, no encontrar las lombrices por ahora. Sí, 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 está en el patio buscando lombrices, así que, bueno, ahí está, entretenido, por lo menos no piensa en nada de auto de carrera, no hay nada de eso, así que mejor quité con la lombrices. ¿Lo vas a llevar algún día con el karting arriba del techo, como hacía tu viejo con vos? Si me lo pide, sí. Por el momento, nada, que siga con el jardín y, bueno, que pruebe otro deporte, que hay un montón de deportes lindos también, aparte del automovilismo. En algún momento, obviamente, como apasionado de este deporte, me encantaría, pero bueno, es él el que va a tener que decir, papi, quiero un karting, así que el día que, si algún día llega ese día, y se puede, le vamos a dar el gusto. Jocito, tus momentos más importantes vinculados al turismo carretera están ligados a Torino. Hoy te toca correr con Dodge, tiene que ver con correr con lo que se puede, porque en algún momento tuviste un lugar importantísimo, peleaste campeonato, llegaste a tener el número 3 en el turismo carretera, pero con Torino. ¿Añorás volver en algún momento a la marca o donde sea lo importante es estar en pista? Bueno, en el principal creo que lo importante es siempre estar vigente, sea con la marca que sea, porque en definitiva uno corre por momentos como puede, donde puede, y después, bueno, es una marca de Torino que, más allá de toda la historia que hay detrás de lo que yo pude haber hecho con la marca, es una marca en la cual debuté en turismo carretera, es una marca en la cual la hinchada me siento, tengo mucha hinchada de Torino, me siento cómodo con la marca, me gusta, es una marca que me gusta. Y bueno, nada, hoy me toca correr con Dodge, creo que en el año 2018 hice 5 carreras, arranqué el año con Torino, hice 5 fechas y tuve que parar, y bueno, fin de ese año, después de lo que sucedió con Tati y Angelini, tuve la posibilidad de volver con su auto, y bueno, ahí arranqué con Dodge, y bueno, hasta el día de hoy se continuó con la marca por diferentes situaciones que fueron sucediendo, de bueno, ya haber arrancado con Dodge y estar corriendo, había que pedir el pase nuevamente para Torino, y bueno, se habían dado las posibilidades de seguir con la marca, pero bueno, es como que en algún punto tengo esa cuota pendiente de poder lograr ese campeonato, obviamente sería lindo lograrlo, echar en turismo carretera con cualquier marca sería valor, pero si fuese con Torino sería un sueño muy lindo para mí, y después de eso, por todo lo que hay detrás de la historia de Torino, con mi abuelo, con toda la familia, pero más allá de todo eso, siento un gran respeto por la marca, y me gusta, así que ojalá que en algún momento podamos volver, porque bueno, fueron todas las victorias que tengo, y momentos lindos fueron con esa marca. Hay un legado que inició el abuelo, ¿no? Rubén Luis, y que de hecho es el último campeón, bicampeón que tiene la marca, y en definitiva, cada uno que se arrima, la gran mayoría que se arrima a saludarte, la palabra Torino aparece. Sí, 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 fue bicampeón, y el último campeón, es una locura pensar eso, y el último campeón con la marca, entonces sí, la gente lo recuerda, ni hablar, imagínate que el último campeón, más allá de también eso, por lo que fue Luis, como piloto y como ídolo, y todos los condimentos que él tenía, después de chacitas, motoristas, constructores, todas esas cosas que hoy ya ni existen casi, y bueno, se lo recuerda continuamente, así que, de mi parte, ojalá que podamos volver y darle una alegría a la gente de Torino, que se la merece ya después de no sé cuántos años. Sí, pasaron muchas décadas. Josito, ¿cómo es tu vínculo con la lluvia, con correr bajo el agua? Porque está claro que también tenés un talento distinto, no sé si alguien te ha transmitido esta particularidad de manejar rápido un auto de carrera cuando la pista está especialmente complicada, con baja adherencia. No, he tenido muchas experiencias de acompañante y demás, pero bueno, a la hora de manejar es totalmente diferente, porque el que lleva el control es uno. Me siento cómodo, me siento cómodo, a gusto. Es difícil a veces explicar ciertas cosas que a uno le pasan arriba del auto, y son más que cosas, son muy locas lo que uno siente, y yo cada vez que llueve lo tomo como un gran desafío. Me lo propongo como un desafío, más allá de que las carreras también lo tomo como un desafío, pero a la hora de correr con lluvia, sabemos que el grip que hay en la pista normalmente, en el seco no está, sabemos que hay charcos, sabemos que está el factor de visibilidad, depende de qué neumático tengas, depende de un montón de cosas. Entonces yo lo tomo como un desafío, pero desafiando en este caso a la lluvia. Eso es lo que me pasa a mí, es que esté escuchando del otro lado, viendo, va a decir, este está loco, pero bueno. Lo tomo como un desafío en cuanto a saber que tengo que ir más allá de lo que uno piensa, porque es mucho intuición y ir adelantándose a todo lo que puede suceder. Entonces uno ya llega a la curva sabiendo que el auto va a enterrar el costado, que va a patinar, que va a tener cierta falta de adherencia, y bueno, es como que no respetar tanto eso, creo que es lo que me hace ir rápido, y a veces me hace cometer errores, ¿no? Pero creo que son más las ganadas que las perdidas que he tenido con lluvia. Así que bueno, cada vez que llueve me gusta mucho, lo hemos podido demostrar con diferentes categorías, diferentes autos. Así que bueno, siempre es una favor que tenemos cuando llueve, ni hablar que cuando uno larga del puesto 5 para atrás, por más bueno que sea en la lluvia, la visibilidad es la visibilidad, y si no ves, se complica mucho, pero bueno, hemos tenido lindas fechas. Jocito, el sistema de puntuación del turismo de carretera, ¿va en contra de tu forma de entender las carreras? Sí, digamos que no se malentienda lo que digo, pero para mí es bastante malo el sistema. Es feo como suena, pero es la realidad, digamos. He venido puesto 18, puesto 17, con auto para llegar a puesto 11 quizás, o puesto 12, y decirme al equipo, no, quedate ahí que los puntos sirven. Y bueno, obviamente no le hice caso, pero es muy difícil entenderlo, porque llegando puesto 14 o 18 quizás son 3 puntos, 4 puntos, y lo que te hace también el que llega a todas las carreras, entra al playoff, y no sé si está tan bien. No está bien, y eso también entra dentro del factor de lo que hablamos hoy, de los no sobrepasos. ¿Sabes la cantidad de carreras que hay, que tipos que no han querido pelear por la punta en la última vuelta, o no arriesgar un tercero o un segundo puesto, o un quinto o un cuarto por los puntos? Y bueno, eso le quita el dramatismo a la carrera, le quita la emoción. Entonces, creo que es lo primero que hay que cambiar, es que haya escalas grandes, grandes. Es decir, el que gana se lleva 40 puntos, y el segundo se lleva 25. Y bueno, ahí va a valer arriesgarse, y tirarse por afuera, por adentro, la última vuelta y la última curva. Creo que eso es lo que también hace que no arriesguemos mucho. Estamos en el tramo final, esposito, pero nos gustaría una reflexión tuya con respecto a esto de cuando se termina la cuarentena y hay ciertas cosas que se van flexibilizando en estos días. Pero, ¿cómo debería volver el automovilismo? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Habría que achicar la cantidad de días, neumáticos, hacer en un mismo circuito dos carreras? ¿Pensaste con respecto a esto? Sí, pensé, y bueno, más o menos uno está al tanto y en diálogo con la gente de la categoría y equipo y demás. Tengo entendido que la actividad cuando regrese muy posiblemente sea sábado y domingo. Y bueno, en cuanto a los costos de gomas, amortiguadores, licencias, Canon, que hay que pagar, un montón de cosas, creo que la categoría va a estar detrás de todas esas cosas y va a ser un esfuerzo. Pero bueno, como siempre, a lo mejor uno, y me sumo a la causa, a lo mejor dice, qué cara que están los mortidores, qué cara está la carpa, las gomas, esto y lo otro. En este momento, si la CTC se ajusta para que nosotros podamos tener un mejor número, creo que nos tenemos que ajustar todos. Si nosotros como piloto ganamos 10 pesos, ganar 5, si el motorista gana 10, ganar 5, y si el chesista tiene que ganar 20 menos, y bueno, de esa forma se van a abaratar los costos y vamos a poder todos correr e iniciar la actividad para poder arrancar otra vez, que es la necesidad de todos nosotros y de toda la gente, digamos, gomeros, mecánicos, cronometristas, ustedes con la radio, un montón de cosas que nos está afectando muchísimo. Además, Lonchi, habrá que considerar que las provincias o los municipios van a tener, por supuesto, necesidades mucho más importantes que lo que es una carrera de auto. También habrá que pensar que la gente va a tener bolsillos más flacos, entonces quizás se repiense en los valores de la entrada para que la gente no se pierda a esto de poder ir a una carrera en un segundo paso, porque imaginamos un automovilismo que cuando arranque va a ser sin público, ¿no, Lonchi? Tal cual, imagino yo al público recién a partir del año que viene y la logística es un costo importante. José, uno imagina carreras de lo que es el epicentro del TC Buenos Aires o en el caso del Super TC 2000 Córdoba a no más de 400, 500 kilómetros y bien espaciadas, por lo que significa el costo de trasladarse. Sí, 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 ni hablar. Los viáticos hoy suman muchísimo. Papá, ya está la comida. Ahí me está. Papá, ya está la comida. Está el covalentino. Tenemos que ir al programa. Está el covalentino del programa. Vení que está ya la comida. Bueno, andé por allá. Dale. Bueno, viene y cierra el programa él. Sí, cosito. ¿Querés cerrar el programa, Valentino? Bueno, perdón, perdón la discusión. No, está mal. Porque estamos en cuarentena. Está el covalentino. Así que, bueno, nada. Los viáticos, cuanto los trayectos sean más cortos y demás, va a ser fundamental para los equipos, para nosotros también, porque nosotros no vamos con el equipo, vamos con el auto. Y, bueno, todo eso, también de pensar en hacer fechas dobles, utilizar el mismo escenario haciendo dos fechas, a lo mejor aprovechar, no sé, en un circuito como La Plata, que tiene Chicana y Sin Chicana, Buenos Aires a lo mejor hacer el 12 y el 15, no sé, se nos ocurren hacer fechas dobles con diferentes pistas para, bueno, dar diferentes espectáculos también. Gracias por todas las reflexiones, cosito. Esperemos vernos pronto y saludarnos, aunque sea a dos metros de distancia, en algún autódromo y ustedes vestidos de corredor, ¿eh? Bueno, esperemos que así sea, Jorge, igualmente a vos, Lonchi. Agradecido por esta invitación. Un poco extraño que estemos utilizando todo este medio, pero, bueno, es la forma de estar cerca de la gente y también cerca de ustedes y nosotros también, porque somos todos de este ambiente que es tan lindo el automovilismo que hoy está padeciendo por este coronavirus. Así que, bueno, a cuidarse todos, usar, bueno, barrijo, mucho alcohol en las manos. Y, bueno, si Dios quiere, próximamente nos estamos viendo las pistas y, bueno, escuchando los relatos de campeones que para mí son los mejores. Gracias, cosito. Gracias, cosito. Gracias por la consideración. Nos vamos. Mañana en Campeones News con Claudio Leñani, con Nara Jolie. Hay fragmentos, partes de las muy interesantes notas que sigue haciendo Lonchi, a quien saludamos también, en el Instagram de campeones. Imperdible. Pero, bueno, acudimos a algunas de ellas para tenerlas reflejadas en los programas de los días martes. Los domingos está Caíto, diez y media, con Historia de Campeones. Los martes estamos reseñando la historia de Carlos Alberto Reutemann. Interesantísimos capítulos que vamos poniendo en el aire cada día martes. Y en el final nos despedimos con Valentino, que ya le dijo a papá, le dio el ultimátum, dijo, ya está la comida lista. Cierra, Valentino, el programa. Nos vamos. Chao, campeones. Mesa de campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Morel Bullies. La confianza es todo. No te olvides. Termas de Río Hondo. De temporada todo el año. FISPA, lo nuestro es pura pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.